La mujer no hace parecer querida La mujer es la dueña del amor La mujer es dueña del corazón De los hombres que sustanen esta vida Y cada cual te elige su preferida Y por eso es que yo tengo la razón Ay, para quererte con el alma negra linda Si naciste para ser de adoración Para quererte con el alma negra linda Si naciste para ser de adoración Si naciste para ser de adoración Para quererte con el alma negra linda Y por más lejos hacemos que sin tu amor Si un trago fue su rojote Con esto sufrimos, no está moriendo Pero la mujer no hace el frijol Cuando abandono eligieron para que fuera Cuando abandono eligieron para que fuera Ordenado a cuidar el paraíso He pensado y se me antojo aquel lo que hizo De que el arce solitaria en esas tierras Pero Dios para que Adán no se le fuera Quise un milagro y le entregó a la mujer Y desde entonces trabajamos para ella Y ella a veces para nosotros Así Y desde entonces trabajamos para ella Y ella a veces para nosotros Por eso le digo a tu compañera Teneis que cuidarla Teneis que quererla Teneis que quererla Y un peor vencita Teneis que avanzada Y si se hagan y le provoca Le da una amiguita No se pone mal Y dile que abraza ¡Suscríbete al canal!